Hola que tal, muy buenos días Sean bienvenidos Todos a un video nuevo Aquí al canal del Botas Ay dios Lamentablemente tenemos Que contarles Esto a toda la gente que nos ha Visto, a la gente que Ha preguntado por mi mamá Dios les bendiga bastante, la verdad que Ella ya nos siguió en su canal Ella ya está un poco grande Las cosas no son a como A veces se ven Va, porque de hecho ella Imagínense así el esfuerzo De salir y todo ello Mas sin embargo Tenía el entusiasmo de poder salir En un video, entonces ahora pues Ella se dedica a otras cositas Muchas cosas que han pasado De hecho Se puede decirle que siempre Hemos estado con ella, dios bendiga A mi hermano que está en Estados Unidos También Yo creo que él mira siempre Los videos Lamentablemente Hoy tenemos enferma a mi mamá Quería compartirle con Ellos O mejor dicho Quería compartir esto Con ustedes Acábanos de Mandarle a comprar Unas inyecciones Las vamos a inyectar Porque con él No se mira nada bien Porque Y ahora que Que cree que le pasó A poco de ella De hecho ella ni siquiera Sale de la casa Como para decirle que A recoger enfermedades Va, pero Ustedes saben que a veces El viento A veces En el aire Vienen Las plagas Malas Va Que es lo que se le compró Vita que Reumavit Dice ahí Conscientemente Para la gente Que ve esto Y A lo mejor son doctores O doctoras A lo mejor le pueden decir Para que es Pero Ella se siente muy bien Inyectándose eso Yo creo que mi mamá Ya está muy cansada De los pulmones Por el Mucho trabajo Que antes hacía O sea que Las consecuencias Si son muy malas Va Porque en el tiempo pasado Cuanto sacrificio Para poder sacarnos adelante Y ahora Está pagando Todo lo que pues Prácticamente Trabajó Los pulmones Le duelen O que es lo que sientes Esteban Siempre Me molesta Siempre Siempre Pero ahorita me siento Bastante Bastante Al dolor Y porque Mucha calentura Y dolor De No es que De los pulmones Del mismo dolor Digo yo Son las calenturas Eso es que le daba Anoche Yo no aguantaba El frío Ay yo me chamarré O le dio Le sacudió frío Me sacudió frío Ajá Pero en mi agua Tengo ganas Que tomar Nada Siempre me molesta A mi pero Los pulmones Como me ha caído Esos golpes A mi me Me sabe tanto Es cierto Es que como Honestamente Ya a cierta edad Empieza a juntarse Todo De todo Ajá De todo Pero Dios Primero Me voy a aliviar Poco a poco Le compramos Esto Primeramente Dios tenemos Fede Que pues Se alivia Bastante Porque de que Le quitemos El dolor Es muy Difícil Ella ya Ella Prácticamente De hecho Hoy en la mañana Me impresionó Bastante Al ver Que necesitaba Una inyección Y Si Yo siento Que ya De tanto Cansancio Del tiempo Que ha Pasado Yo siento Que conforme Uno va Trabajando Día Con día Las fuerzas Se van Terminando El cansancio Se va Juntando O sea Que anoche Le sacudió Frío Bastante Bastante Ay Dios Y ahí Me estuve Tomar unas pastillas Baja Tenía una Mi par de pastillas Pero yo El frío No aguantaba No aguantaba El frío Fíjense Amarré Con todo De eso Ah Entonces Si sentí Que Era yo Que Que pasó Si Ay Dios Estaba muy fuerte Muy fuerte No la verdad Que si Ha estado Un poquito Complicado Les digo Que vamos A tratar La manera Como va A seguir Dios bendiga Mucho A la gente Buenos días Don Mucho A la gente Que pues Siempre Está al tanto De nosotros Está preguntando A veces Por ella Hay gente Nos ha Apreciado Tanto Con el hecho De que Mire un video O algo Por el estilo Va En esta ocasión Imagínense Estamos a mediodía El sol Está bien Fuerte Pero como Que ella Está un poco Mal Ella no Se siente Bien Es necesario Que pues Ella se proteja Va Y de hecho Ella no sale Tanto al pueblo Y es rara Las veces Que se vaya Al pueblo Como para Decir Que la enfermedad Le puede Atacar Va Entonces Ya fueron Ya Ya Va No No creo Subieron Para arriba No No Si subieron No subieron No vieron No tenia Bien Yo tomo El tiempo Yo también Yo tomé Muy bien Pues Así Está la situación Ahora Ustedes La verdad Que Ay Dios Que feo Cuanta gente En realidad Se está enfermando Cuanta plaga Se está viniendo Al país Y dice Que Ah si Es por el frio Y Es por el frio La calentura Que se la tenga Por dentro Yo tengo Aproximadamente Como unos Ocho Nueve meses Que no me ha dado Una calentura Gracias a Dios Yo no sé Por qué vienen Esas calenturas Y por qué Lo Le sacude Frío Del mismo dolor Del mismo dolor Pero a usted Le duelen Los huesos No Es que le tiene Que duelen Porque al leer Quiebre Solo los pulmones Pero Del pulmón Se regó Todo Los pies No tiene frío No Pues todo Siento frío Es que ella Le está afectando Mucho el pulmón De hecho A ella siempre Le afecta El pulmón Porque Ya están Afectados Ya están Lisiados Ya va Ya Ajá Sí Ay Dios mío Me molesta Cada vez Me molesta Cada vez Es cierto Bueno la verdad De que vamos a procurar Ya se inyectó Ya viene la doña Ya la doñita Me inyectó Duele bastante Esa inyección No Sí Bastante No es como El sucrol Alguien Yo digo Que ese medicamento Es como El aceite Será Es como El aceite El contenido Que trae Igual Es como Aceitoso Es antibiótica Sí Es antibiótica Vamos a leer Un poquito Hay que leerlo Ay Porque se ve Que cuando te Estampan la aguja No duele Nada Cuando va el líquido Ahí se siente Como si estuvieran Metiendo la aguja Es feo Eso Miren pues El 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 Cuento Que se le compró Ahorita en la mañana Que se inyectara Se llama Reumavit Dice que es Antirreumático Antiflamatorio Analgésico Eficaz Dos ampollas Es decir Pueda de que Le desinflame O El Antiflamatorio Se desinflamaba Ahora El Antirreumático Es como que tuviera Reuma Se lo quita Así es Lo Lo calma Lo calma Lo calma Porque Es un Miren pues Si se inyecta Cada Tres Cada ocho días Uno de estos Será que no le quita Ese dolor ya Es otro Es otra ampolla Que tengo yo Y se me quita Bastante ¿Y cuánto vale Ese? Creo que 80 Me costó ¿Pero eso qué? No es este No Ese es el otro Porque este Según dice Es para Prácticamente Hasta el Hasta el Nombre lo dice Reumavit Es como para Dolores musculares ¿Ves? Como una riuma Como la riuma Ajá ¿Y por qué Para rehabilitar Para rehabilitar Lo de la riuma Es antiformatorio De lo que va a entender Va a ser un Reumavit No están bien Las cosas por acá Pero en el Nombre de Dios Se va a mejorar Vamos a tratar La manera de De ver Que se le puede Poner Porque honestamente Para quitarle Definitivamente El dolor O las cosas Que tenga Una persona Ya mayor Es un poco Difícil Es un poco Difícil Porque Que a la edad Que tienen Las personas Después de 50 años Es puro dolor Sí Ya uno Ya no tiene Es casi rara La persona Que no le afecte Mucho Los dolores Lo que voy a tratar Ahorita Digo yo Es de que Se vitamina Un poco Sí va Sí Eso es lo que yo dije Ajá Yo primero Y adelante Poco a poco Poco a poco Aunque mucho me gusta Pero hay necesidad De hacerlo Exactamente Bueno La verdad es que Quisimos hacer esto Para que vean Como está todo Por acá Dios bendiga Mucho a la gente Que vaya a ver Los videos Los patojos Aquí han comido Hace poquito Venimos de hacer Unas cosas Y pues de repente Mi mamá Está así Está un poco Delicada De salud No hay nada Mejor que uno Esté muy bien En la casa Sin ningún problema Menos enfermedades Es bien bonito Pero de repente Uno se toma Con la sorpresa De que pues Está pasando algo Eso hace A que no Se sienta Uno muy bien Pero vamos a tratar La manera De mejorar esto Dios bendiga Mucho a toda La gente Que nos vaya a ver Les digo Estamos a mediodía Aquí hace bastante calor Nosotros vivimos En lugares Pura costa Pero se espejo Sí Hace poquito Estaba así Como que quería Llover Nosotros vivimos En la pura costa Puro calor Nunca carga suéter Porque tiene frío Pura la calor Si a veces Nosotros cargamos Sudaderas Es para no quemarnos Mucho O que O imagínense Que nos pegue El cáncer Cáncer de piel Y como que Si me estaba Queriendo pegar Así de medio Y todavía los tengo Pero aquí como que Si con la pintura Pues de un solo Se te fue Ya no hay nada O sea si está Ahí ve Solo aquí Se me quedó morado No sé por qué Oh Dios mío Cuídense bastante Ustedes La verdad Voy a dejar Este video Por acá Esperando No molestar A nadie Con esto Nosotros Les digo Ya mandé Yo ya mandé A comprar las dos Inyecciones Que se va a inyectar Ahorita mismo Ya se puso una Vamos a ver Si se mete La otra mañana O hoy en la tarde No sé cómo va a estar La idea es que haga su dieta Y todo marche muy bien Para que haya mejores Si no Si no hay dieta Aunque haga medicina Va Tiene que estar adentro Y cuando empiece a llover Pues ni modo A dormir Todos Cuídense mucho Gracias Y nos vemos En una próxima Gracias Gracias